¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué vienes así? Danilo, ¿dónde está? ¿No vino para acá? No, 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 ¿por qué? ¿Qué pasa? Nomás te aviso que tengas cuidado porque está que no lo calienta ni el sol. ¿Por? Ya, hijo, órale, ya, dime, ¿qué pasa? Según oí, estaban pasando la mercancía y parece que... que les cayó la policía y mataron a varios. ¿Me gusta bien? Para eso vengo, para que tú me des razón de mi primo. ¿Pero cómo te voy a dar razón? ¿Me acuerdas de decir nada más si está bien o no? Sí, sí está bien, pero... No, mi amor, no está bien. Los únicos que sobrevivieron fueron Efraín y el flaco. Qué bueno que hubo gente interesada en la obra de Germán. Se vendieron varios cuadros. Sí, le va a ir mejor. Katia convocó mucha prensa a decir que habrá muy buena difusión de todo. Y tú, Cristina, piensa lo que te dije de tu exposición. Serías un éxito garantizado. Bueno, ya lo estoy considerando. Solo dame tiempo para resolver algunas cosas y lo volvemos a platicar, ¿sí? Bueno, pero no lo dejes pasar. Esas cosas hay que hacerlas en el momento. Decídete. ¿Sabes qué me pareció rarísimo? El comportamiento de Juliana. Yo sé que tú no la conoces tanto, pero... La conozco más de lo que tú crees. Sí, sí. Ella me buscó para que yo intercediera contigo. Después tuvimos algunas pláticas donde me contó de todas sus cosas y... Entonces, ¿estarás de acuerdo en que es muy extraño que haya regresado con Norberto y que se haya portado así de amorosa con él en la tarde? Mira, más que extraño, me parece lamentable. Yo pienso que nadie tiene que estar en una relación donde el otro te hace sufrir. No, no puede ser. No, mi amor, no se pudo haber puerto. No pudo haberse puerto. Pero resulta que lo querías mucho, ¿verdad? ¿Mucho, mucho? Tú fuiste el que me pidió que me acercara él. Eso no es suficiente para manejarte, sino para que te enamoraras de ese imbécil. Yo te lo advertí, ¿no? ¿Quién te dije que era tu dueño? Yo. Yo. Tú no puedes sentir nada por mi madre. Te lo prohíbo. ¡Te lo prohíbo! Todo lo que quiero a ti, Daniel. Te lo juro. A la única persona que quieras a ti. ¡No, no, no, no! ¡Se murió! Pues, ojalá que Norberto cambie y Juliana pueda ser feliz con él. Pero mejor olvidemos eso. Me la he pasado tan divertida contigo. Llegué a pensar que no volvería a reír tanto como hoy. Me alegra escuchar eso. Yo sé que eres muy valiente para afrontar tu dolor, pero te pido que me dejes seguir a tu lado para que tu recuperación sea lo menos dolorosa, ¿sí? Gracias, Héctor. Yo sé que puedo contar contigo siempre. ¿Quieres más café? No. Es mejor que me vaya. Mira la hora que es. No cabe dudar que el tiempo se va volando cuando a uno se le está pasando a todo dar, como dicen los de ahora. Oye, como no pudimos toparnos una foto en la exposición, quiero hacerlo ahorita para recordar siempre este día. Es siempre tan ocurrente. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Mejor con el mío, porque yo la tomo, porque tú eres un desastre tomando fotos. A ver, sonríe. Mira. Alejandra, lárgate. No tienes nada que hacer aquí. ¿Y tú? ¿Crees que soy idiota? Me alegro que la policía haya hecho el trabajo por mí, porque igual debemos matar a Memo. A mí nadie me quita lo que es mío. ¿Qué hacen aquí? ¡Sárguense! ¡Ya! ¿Qué pasó, Ifraín? ¿Ya desmontaron todo en la casa? Que no quede absolutamente nada. Ya sabes lo que hay que hacer con eso también. Qué bien ha pasado, ¿no? ¿Crees? Sí. Hola. ¿Qué? Estuvimos juntos porque yo tenía ganas, mujer. Conmigo ya olvídate del amor y de esas crucilerías. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me estás tratando así, Norberto? Toda la tarde y cómo se te caía la baba por Andrés. Y de seguro lo serías viendo cuando cerraban los ojos mientras yo te hacía el amor, ¿no? ¿No? Estoy contigo por todo lo malo que he hecho, ¿verdad? Nunca voy a ser feliz. Yo no tengo derecho y yo no puedo. No, no, no digas eso. ¿Cómo no? Claro que sí. Y tú... Vengo con su vida por estar metida en ese negocio y yo... Yo ya no tengo lo que más quería. Tengo que calmarte. Mira, recuerda que Danilo no puede darse cuenta que nos llevamos bien. Mira, te llevo a tu cuarto y ahorita le digo a Juliánita que vaya a contar... ¿Para qué? ¿Para qué? Ya no tiene caso. Yo ya no tengo nada más que pudrirme aquí hasta que me muera. Ya. No me queda nada. Tranquila. Nunca voy a olvidar esta noche. Yo tampoco. Ha sido un día inolvidable gracias a ti. Germán. Te amo. Te amo. Te amo. No lo pensé. ¿Y si me voy a arriesgar? Te quiero, Esteban. ¿Bueno? Acacia, estoy afuera de la casa de tus abuelos. Por favor, abre la puerta. No puedes querer, la suerte se esconde. Sin dueño en tu piel, entre corazones te pierdes. Y duele. No tiene piedad, el viento en tu contra. No puedes volar, con tus alas rotas. Qué triste ser buena, y que no valga la pena. Y soledad te seguirá sin descansar. Tienes la maldición de no encontrar a quien amar. Llevas escondidas, abiertas tus heridas. Y sentirás que el dolor no sanará. Sobre tu espalda irá el beso por querer soñar. Hablas con tu vida. Hablas con tu vida. Por ser la mal querida. Si te abrí la puerta, fue solamente para que dejaras de gritar. ¿Qué te pasa, Esteban? Si los vecinos se hubieran despertado... Pues que se enteren ellos y todo el mundo que perdí la cabeza por ti. Los vecinos son muy amigos de mis abuelos. No van a entender esto. Al contrario, Esteban. Acacia, Acacia, ¿qué importa si nos ven? Esteban, en serio, por favor, vete. No quiero problemas. Justamente por eso me vine para acá. Porque necesito descansar de todos y de todo. Mira, ya no me interesa nada. Solamente tú. Lo pido. No hagas esto más difícil. Vamos, piénsalo. Piénsalo, Acacia. ¿Tú vas a dejar que lo nuestro se termine por una niñería? Es que para ti puede ser una tontería, pero no para mí. No sabes lo mal que me he sentido por todo esto. Mira, Acacia, nuestro amor no es para que sufras. Es para vivirlo. Solamente déjate llevar y vamos a ser felices. Porque tú también me amas, Acacia, ¿sí? Ya, Esteban, basta, por favor, ya. Si me sigues presionando, lo único que vas a conseguir es que me vaya lejos, donde nunca me puedes encontrar. ¡Hija! ¿Papá? Señor, permíteme explicarle. Yo te voy a explicar, pero con este lado. No, papá. Desgraciado. ¡Aquí, apósito! 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 ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a honorar! Por favor, no, 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 no lo podemos hacer. ¡Quítate! ¡No, no, no, no! ¡Quítate! ¡Déjame darle a uno! ¡Baja! ¡Te quiero dar uno! ¡Papá! ¡Te quiero dar uno! ¡Papá, por favor! No puedo decirte, Acacia, si te vas, yo tendría que decirle la verdad a Cristina porque yo dejaría todo con tal de seguirte. Esteban, por favor, entiende que no quiero que mi mamá se entere y que sufra. Por favor, ya no puedo con esto, por favor. Está bien, está bien, yo no quiero lastimarte, pero por favor, cálmate. Sí, es que yo te amo demasiado y no quiero estar lejos de ti. Si me amaras de verdad, entenderías que la distancia que pongo es para entender lo que estoy sintiendo. Pero si no me dejas en paz. Está bien, está bien, está bien. Mira, te prometo que lo haré, pero por favor, no te vayas, ¿sí? Entonces vete ahora y no vuelvas a San Jacinto, te lo pido. Está bien, está bien, lo voy a hacer para demostrarte que puedes confiar en mi amor. Pero considera lo nuestro. Sí. Mira, mientras espero que me busques, yo voy a concentrarme en mi negocio para que cuando tú te decidas si quieres nos vayamos a vivir lejos de todo el mundo. Esteban. Vamos, vamos. Sí, solamente quiero que pienses en lo grande que es lo nuestro, ¿sí? Y no podemos desperdiciarlo. No espero, no me odio y abrigo bastante conmigo el olor. Maldigo el episodio. Lo peor es que yo fui quien lo explico. Me esperan los demonios. Sagrado corazón, yo no deseaba que nadie muriera. Me siento muy mal. ¿Tú qué? ¿Qué me ves? ¡No me veas! Danilo, es que no sé qué hacer ni qué decirte para que te calmes. ¿Cómo me voy a calmar? Perdí millones. A mi gente de confianza. ¿Qué vas a hacer? Tengo que silenciar a todos los que agarraron para que no nos delaten. Sí, eso ya sé. Yo no estoy dispuesto a huir. A empezar de nuevo, otra vez. A empezar de cero. No quiero. No quiero, no quiero. No quiero. ¡No! 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 ¿Aquí tú quieres dar un pitazo? ¡Alguien dio el pitazo! ¡Yo tengo! ¡No me veas! 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 ¿Te ves desvelado, hermano? Ya sé qué. Seguramente no te dejó dormir tanto éxito, ¿verdad? Ya, dímelo, hermano. ¿Qué pasa? Tengo prisa. Es que quiero saber por qué Acacia se fue a San Jacinto. No sé. Yo pensé que te había comentado. Tú la llevaste. Pues sí, pero siento que me está ocultando algo. Solamente me dijo que estaba muy nerviosa porque había tenido muchos problemas con su mamá. Eso es todo. A ver, Manuel, Manuel. Si Acacia solo te dijo eso, es porque así es. O de plano no te quiere decir. Oye, pero tú vives aquí. Debiste haber escuchado algo. Manuel, yo no sé nada. Mira, yo tengo mis propias broncas para estar metiéndome en eso. Pensé que estabas muy feliz porque tu exposición fue un éxito. Oye, por cierto, qué buenos cuadros. O sea, ahí podríamos hacer negocio ahí, hermanito. Piénselo. Ya sé, perdón. Es que anoche el papá de Lizzie nos cachó haciendo el amor. ¿En serio? Oye, qué mala onda. Y con lo conservador que es ese viejo, pues. Sí, ya lo sé. Estoy muy preocupado por Lizzie y por todo. ¿Pero por qué? No me digas que el viejo te salió con que te tienes que casar con Lizzie. Esta madrugada, la policía dio otro golpe duro al narcotráfico y confiscó un cargamento con varias toneladas de... Los detuvieron. Ale tenía razón. Qué bueno que sí funcionó tu denuncia anónima. Pues, estoy seguro de que la gente de Danilo fue la que me secuestró. No te preocupes, gracias a este operativo ya puedo hablar con la policía para que tengan a ese imbécil. ¿Estás bien? Mira, no te voy a quitar mucho tiempo, ¿sí? Solamente quiero saber qué pasó con el dinero. ¿Hiciste la transferencia? Danilo, perdóname si te interrumpo, pero como se hace desde la cuenta de negocio, quiero saber si tengo los datos correctos. Esteban, no hay dinero. Hubo un problema. Lo siento. Pero si dijiste que ya lo habías conseguido. No, sin eso yo no puedo hacer el negocio. ¡Pues olvídate del negocio! ¿Qué entiende? No hay dinero. No hay. No se va a hacer. No, Ulises. No puedes acusar a Danilo sin pruebas, ni decir que Ale te dio la información. Piensa en ella. Tienes razón. Bueno, por favor, háblale a Luisa para que averigüe si está bien. Ya te dije que no metas a Luisa en esto. Por favor, solo pídele que le llame para ver cómo está. ¿Y qué le voy a decir cuando me pregunte por qué la urgencia? Bueno, entonces no queda de otra. Tengo que hablar de la policía para decir que la droga salió de los campos de Danilo. Eso no lo puedes asegurar. Ni tampoco que fuese imbécil el que te secuestró. El tipo que estaba en su casa fue el que me secuestró. Yo le reconocí la voz. Además, yo tengo que decirle a la policía que busquen cerca del campo de Danilo el cuerpo de Joel. Estoy seguro que lo van a encontrar por ahí. Si quieres, hazlo. Pero piensa en Alejandra. Porque si la policía detina a Danilo, se van a llevar a todos los que estén en esa casa. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué pasó con el dinero? No. Lo puse. En riesgo. ¿A qué te refieres con en riesgo? ¿Lo tenías en la bolsa de valores? En riesgo, en riesgo. Lo siento mucho. Tú sabes que en la bolsa no hay palabra. Así es. ¿Y por qué hiciste eso sin decírmelo? Ahora es que le tiene que dar la cara a Campuzano. ¡Soy yo! ¡Ey, ey, ey, ey! Yo volveré a tener dinero. Eso. Te lo aseguro. Sí, claro. ¿En cuánto tiempo? Pues, no lo sé. Ahorita no te puedo dar una fecha, pero... ¿Por qué no hablas con Campuzano? Dile que se espere, como lo estamos esperando todos nosotros. Claro, ¿cómo así fuera tan fácil? Un negocio se basa en la confianza. Campuzano jamás va a volver a creer en mí. Ya le adelanté todo el dinero que tenía. No tengo nada. ¿Qué voy a hacer ahora, Danilo? Pues, espera. Espera. Yo ya luego te voy a compensar. Y vas a tener mucho más dinero del que hayas podido imaginar en toda tu vida. ¿Y de qué me vas a servir entonces? Yo lo necesito ahora. Esteban. Te juro que lo siento muchísimo, pero en este momento tu negocio es el menor de mis problemas. Ya. Este vale. Que resuelvas pronto tus bocas. Porque yo no estoy dispuesto a esperar. Te doy cuenta que no siento el mismo por Lizzie que por Alejandra. Teniendo perfectamente, hermano. Yo traté de olvidar a Cassia con Lizzie y nada más no pude. Aunque la quiero mucho, pues, me equivocé al andar con ella y ve nada más como acabó todo peor. Mira, yo tengo claro que jamás voy a volver con Alejandra. Y Lizzie ha sido una luz en mi vida. Ella me ama. Ella la vi tan mortificada porque su papá no se encontró así. Sí, pero esa no es razón para que te cases con ella. Es que tú siempre quieres hacer lo correcto. Hermano, pero dime. A ver, ¿quién sabe lo que es lo correcto o lo incorrecto? Tu relación con Lizzie no va a funcionar porque no hay un amor verdadero. Entonces, si hubiera un amor verdadero, sería lo correcto. Pero como no lo hay, es lo incorrecto. Así como yo con Luis, a lo que no lo... Ya sabes. ¿Ya se te olvidó cómo se llevan mis papás? Por algo se le cayó. ¡Adelante! ¿Qué pasó? Vine a buscar a Norberto y me dijeron que querías verme. ¿Ya te decidiste a hacer negocios conmigo? Mira, la verdad es que me urge hacer unos pagos, pero por ahora no tengo liquidez. Tú no me podrás prestar algo de dinero. Esteban, ya una vez Cristina renegoció una deuda conmigo. Y les faltan mensualidades por pagar. ¡Qué descaro que me pidas más dinero! ¿Y ahora qué tienes que no llegaste a molestar? Se murió mi primo Memo. ¿Qué? No me digas de... ¿El que ayudó a montarlo de la boda? Sí. Lo siento mucho, Rubio. Estaba muy joven, ¿no? Le pasó lo mismo que a mi hermano. ¿A poco también se metió en cosas chuecas? Era la única familia que me quedaba. ¡Ay! ¡Qué triste! En verdad me gustaría hacer algo para que te sintieras bien. Lo que quisiera, yo sé que nunca me lo vas a dar. Pero pues gracias. Tú siempre te has portado bien conmigo cuando ando triste. ¿Sabes qué? Cuando se murió mi hermano, juré que nunca me iba a meter en cosas chuecas. Y ahora con lo de mi primo, me estoy dando cuenta que es mejor tener un trabajo donde uno, pues no gane tanto. Pero mejor que no arriesgue la vida.